En esta frieza más grande vamos a sacar los filetes para hacer un serení. Tenemos los filetes que habíamos quitado, le vamos a poner ya un poquito de sal. Con queso de la serenita, que también, buscando ese sabor clásico, vamos a hacer unos pimientos. Este es el serenito, que no te, como tu nombre indica, en la serena, en la comarca de la serena. Y sana. Con poquita grasa. Con muy poca grasa, por lo cual, aquí va el serenito. Serenito. La más de tierno, la más de rico. Bueno, estos tienen dueños. Ángel y yo. No, Ángel. Gracias por ver el video.